Personal Items, ¿ok? Personal Items. Listo. Aquí, hoy día, empezamos una nueva clase en el tercer bimestre, ¿ok? Ya, tercer bimestre. Y todos debemos estar atentos a nuestra clase. Hago la clase y, como les decía, van a exponer los que lo tienen listo. Ya, todas nuestras actividades en inglés tienen su razón de ser. Por ejemplo, en la exposición van tres alternativas. Por ejemplo, si por ahí no ha logrado de repente mandar tareas y todo, este último me sirve hasta como tareas. Me sirve para ver todo el resumen de lo que el alumno ha entendido, ¿ok? Entonces, iniciamos con nuestra primera clase. ¿Ok? ¿What day is today? Desde ya, todo sirve. El que tiene conocimiento va respondiendo. ¿What day is today? ¿What day is today? ¿Monday? ¿Ok? ¿Only one? ¿Yes, only one? A ver, vamos. Solo uno. ¿Listo? ¿Today is Monday? ¿Ok? ¿Today is Monday? ¿Monday? ¿Seventeen, eighteen? ¿Seventeen August 2020? ¿Sí? ¿Sí? Bien. The first class in the third semester is personal items. Personal items is all of the things that people have in your own self. Es todo lo que las personas tienen para sus propios sentimientos, para sus propias cosas, ¿ya? Por ejemplo, for example, money, credit cards, drives license, address book, calculator, com, keys, cell phone, earphone, glasses. Yes, yes, glasses, yes, glasses, yes, yes, yes. Esto lo va a trabajar como un vocabulario, yes. Todo este tiempo trabajamos exponiendo lo que tenemos ahí, ya. Y empezamos, ya. Y empezamos, ya. Aquí, lo más importante es lo siguiente. Que aquí lo trabaja como si fuera un vocabulario. ¿Bien? Ustedes saben que no podemos desperdiciar nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Como si fuera un vocabulario. Lo va a trabajar, ya, vocabulario. Y la siguiente clase, se le evalúa. El vocabulario lo debe tener listo, ¿ok? Todas las clases, alumno que no está participando, alumno que no va a lograr tener su buena nota. Vocabulario. Oh, ok. Acá. Ya. Uf. Excuse me. Yes. Acá es. Vocabulario. Yes. Vocabulario. Ahora sí. Vocabulario. Y acá, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Va a ir de repente pegando figurines y tiene, porque todavía no lo he puesto en el cubicol, pero sí va a ir ahí, ¿ok? Listo. Como vocabulario. Dice money, credit cards, driver's license, address book, calculator, com, keys, cell phone, earphone, glasses. Ok. Cambiamos nuestra figura. Yes. Next. Acá. Personal items. Y para completar. Yes. Y también lo va a trabajar como un vocabulario. Ya. Yes. Entonces, esto de aquí ponemos. Lo va a trabajar y haciendo el vocabulario, haciendo oraciones en presente simple, utilizando he and she. Yes. Entonces, ¿qué va a trabajar aquí? Primero, completamos. Tenemos las palabras arriba. Umbrella, earrings, comb, wallet, iPod, watch, earring, cámara, school bag, bag, ring, bike, glasses. Entonces, vamos completando. Un voluntario. Vamos. ¿Listo? Andrew Santiago. Very good. Vamos. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Vamos. Complete. School bag. Yeah. Wait, wait. Aquí. Yes. Yes. School. School bag. Next. Umbrella. Yes. Next. Bike. Yes. Next. Camera. 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 Next. Bach. Next. Oh, oh. Bach. 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 Correct. Yes. Airwinds. Okay. Airwinds. Yes. Airwinds. 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 next watch 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 next wallet yes thank you teacher ok, thank you for you, ok wallet listo, muy bien ahora aquí trabajamos de la siguiente manera va a trabajar haciendo oraciones aquí lo escribo write sentences ok, esa es la tarea de esta semana write sentences write sentences write sentences acá, vamos write sentences ya por ejemplo voy a usar solamente en present simple entonces yo le voy a escribir aquí present simple yes present present simple ok en present simple ya oraciones en presente simple cuantos todos los que pueda encontrar son 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 sentences que puede usar puede usar colores aquí lo escribo las cosas que debe usar ya puede usar chichero una pregunta también se pueden usar como personas también sí colores aquí lo voy a escribir yes gracias chichero colores puede usar family members family members también puede utilizar que puede más puede usar colores family members puede puede usar allá por ejemplo posesión ya posesión posesión yes puede usar this is my bike this is your bike o they are my mother rings ok listo ahora solo voy a ir nombrando a cada uno ya José Luis Goicochea Barrueta está en el salón chicos Aira Aira es teacher ponle en este Goicochea de que CDS por favor y me pasa la voz ok estamos solos Miss Diana está ocupada ok teacher ya es que si vemos extraños que no conocemos mejor me avisa y lo eliminamos yes no podemos permitir otras personas en nuestra clase yes muy bien a ver van a tener todos para hacer sus oraciones déjame aclararlo esto para que vaya en su en su video muy bien así deben ingresar cielo guiñones bien le preguntaste Aira si no está me pasas la voz lo sacamos y es todos ingresan con la serie a donde le pertenece teacher ese usuario es una es una alumna de la sede de Carabatillo ya que cambie dile que cambie su su nombre que ponga su sede también ya saben los alumnos como deben ingresar ok listo listo esas cosas lo va a tener en cuenta para hacer sus oraciones ahora ya entramos haciendo oraciones listo entonces ya tiene para enviar entonces acá le voy a poner exercise listo muy bien ahora sí nos vamos a la participación de cada uno listo ok aquí muy bien ya Andrew listo listo ya a ver Andrew puede habilitar su muy bien hacemos oraciones en el principio con lo que nosotros podemos tener ahí ok ahora yo anoto anoto los nombres de los alumnos porque estamos solos yes andrew personal items amor ok my school bag is a color black ya my brother has has a umbrella green yeah next my bike is a color yellow yeah my camera is a color black yeah my sister has a bag is color yellow yellow ok my mother has a greens is color white yeah my upper is a color black black ok my brother has a comp is a color brown yeah my glasses is a color blue ok very good thank you teacher ok santiago van dos participaciones vamos contando las participaciones de los alumnos next next student kenry vamos kenry my school bag is the color pink yeah my brother has a umbrella yes my cousin has a bike that of color yellow yeah my father has a camera yeah my mother has a scooter my mother has a bag of the color red yeah my cousin has an earring yeah my aunt my aunt an ipod yes my comp is the color yellow yeah my uncle has a glasses yes my mother my mother a ring yes my brother has a watch of the color black yes yes next my father has a wallet of the color brown yeah ok candy muy muy bien ahora adrian bravo vamos my school bag in the color yellow yeah my umbrella is a color red yeah my my bike is a color red yeah my camera is a color black ok next she is black is a color she is a color color yellow ok next she is a a a a is a color she has she she is has que significa tiene o también puedes usar she has got ok it's the same es lo mismo vamos she 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 got is a color is a a color white ok thank you yes next a ver aldair santos vamos vamos menos tienes una idea si chico buenas tardes trabajamos aquí lo más importante es trabajar en el presente simple y el presente simple puede ser is am are my tal persona puede decir utilizar los miembros de la familia y todo lo demás vamos en orden tiene que ser mis ya tu compañero ha llegado hasta ir ruins ya y de ahí para adelante ok podemos trabajar ya con dos alumnos y la siguiente con con tres vamos my apple ipod is color black no my my comb is color orange yeah next my glass is color yellow yes my my mother yeah right i ring has ring yes i'm my my watch color black yeah my wallet color red ok very good good next ¿quién más está ahí ángel vamos ángel arcaya hello teacher hello listo trabajamos puede usar colores miembros de la familia puede decir posiciones vamos los cuatro primeros vamos my my sitter has let's go back yes sigue my mother has umbrella yes my brother has big bike 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 my my sister has camera very good next ok dianara cabos dianara dianara cabos a quien no llamo y está presente ahí tiene que participar dianara dianara diana díaz diana díaz diana díaz diana díaz hello diana estrella ríos ojo yo voy a hacer video llamada para que me muestren todo lo que tiene su rincón de estudio ok estrella ríos farid victoriano farid yanela ponce yanela ponce chica jadira yadira trujillo yadira 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 chico Tienen que responder. ¿Por qué? Es muy importante. Solo hay cuatro alumnos que siempre están participando. ¿Ok? Yadira. ¿Quién más? A ver. ¿Miluska? ¿Miluska de la Cruz? Sí, a mi Luis. Ok. Buenas tardes. Trabajamos nuestras oraciones solo hablando. Los que siguen con bar, con earring, con iPad, and con. ¿Sí? Tus oraciones. My back in a color black. My shoes back in the color yellow. My father has a pink umbrella. ¿Sí? My uncle has a red bike. My camera in a color violet. My back in a color green. My mother has orange air rim. My iPhone in a color brown. Ok. Listo. Thank you. Muy bien, Miluska. Nicole Valle. Nicole Valle. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Nicole. Practicamos con los cuatro que siguen nuestras oraciones solo hablando. Puedes usar colores, family members. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Desde las oías, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. My uncle has a umbrella. No, has a glasses brown. Yeah. Yeah. My aunt has a ring cyber. Yeah. My father has a watch brown. No, no, brown or black. Yeah. A ver, repite. A ver, repite. A ver, repite. Brown, my mother has a umbrella green, my sister has a school bag pink. Listo. Thank you very much. Thank you. This is okay. Yes. Okay. Listo. Sebastián Pérez. Sebastián. Tatiana Díaz. Yes, miss. Okay, Tatiana. Good afternoon. Practicamos haciendo nuestras oraciones. Vamos. Ahora puedes elegir tú. Cuatro de todos los que ves ahí. Puede usar colores, family members, possessions. Okay. Okay. Only speak. Okay. Queremos ver. Ahora hablamos. Hablamos bastante. Yes. Yes. My mom buys four earrings. I have a two bag of violet. She has a bag of the color pink. Yeah. My cousin has a iPod. I sell a comb of color black. The sister of my friend has a school bag of color white. I have umbrella of color green. I have a new camera. He has a black glasses. My aunt has a new ring. I buy a new watch. My father has a brown watch. Yeah. Okay. Listo. Ahora, Zarela. Zarela. No está. No está. Zarela. Creo que. ¿Cuántos están ahí? Uno, dos, tres. Bien. Dayanara Cabos. Dayanara Cabos. Diana Díaz. Diana Díaz. Diana Díaz. Diana Díaz. Good afternoon. Practice speaking English. Okay. Speaking English. You can use family members, possessions, colores. Okay. For example. This school bag is Sofia's mother. ¿Bien? Si puede así y si no, usa colores. Familia, posesión. Vamos. My. Cualquiera. Elige. Cuatro de los que ves ahí. ¿Listo? Diana? Are you here, Diana? Diana? No. Diana? Diana, hello. Muy bien. Ahora sí, nos pasamos para la exposición de algunos que quedan. Tenemos siete minutos. ¿Ya? ¿Ya? El resto que no logres poner, lo voy a sentir, pero tendrá su calificativo bajo. Tienen que ponerle el empeño necesario. ¿Ok? Listo. Vamos con nuestra exposición. ¿Ok? Los que no, me dejan para yo llamarlos. ¿Ok? Me dejan todos sus datos ahí. ¿Y es? Listo. Bien. Ahora sí, queremos nuestra participación. A ver, Ángela Arcaya. ¿Listo? Todos los que prepararon exposición. ¿Ok? Tichero. ¿Y es? Espérate, mi pantalla se ha puesto negra. ¿Puedo reiniciarlo? No, pero yo te veo normal. No, pero mi pantalla se ha puesto negra, la mía. Ah, ya, a ver. Muy bien. Voy a reiniciarlo, Tichero. Está bien, hijo, está bien. A ver, ¿quién más preparó su exposición? Vamos. ¿Quién más preparó? Adrián Bravo, ¿hizo exposición? No. Tienen que preparar exposición. A ver, cielo, Quiñones. Diana. A ver, Diana, vamos. Bien, termina de tu participación. ¿Quién más? ¿Quién más? Diana, ¿se ve o no? ¿Quién más? Hielo, a ver. Bien, escuché. Muy bien, trabajamos. Puedes usar, bueno, ya lo borré, lo que teníamos completado ahí, pero puedes usar. Puedes usar, por ejemplo, aquí, Ambrela. Lo voy a subrayar, ¿ok? Para que puedas trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ya, ahora sí. ¿Ya? Lo voy a marcar y puedes hacer tus oraciones. ¿Ya? Acá. Con Ambrela. Con Ambrela. Earrings. ¿Ya? Con. Cámara. Wallet. ¿Ya? Ipad. Trabajamos. Watch. Listo. Vamos. ¿Listo? ¿Listo? Diana. Cielo. Cielo, Quiñones. Bien. Tengo ahí una lista de muchos alumnos para nuestro, para nuestra clase. Pero, ¿cuál es el resultado? Veo que hay algunos que no están participando. Puede tener problemas. Muy bien. Pero voy a pedirles encarecidamente que me dejen sus números telefónicos. ¿Yes? Todos me dejan su número telefónico. Muy bien, Ángel. A ver, ¿ha hecho usted su papelote? No, no lo he hecho, pero lo he memorizado mentalmente. Ya, a ver, vamos. Vamos. Mi sister, ¿sí? Mi sister, school, back. ¿Ah? ¿Ah? Mi brother, Hatz, umbrella. ¿Ah? Mi mother... No, mi father me equivoqué. Hatz, vique... Siempre me confundo en esa parte. My brother... Has, has, no te olvides el verbo, has. Ah, ya, has, sí, disculpame, Tiche. Tiche, ¿puedes memorizarlo un poquito más para que me tome de nuevo? Por ejemplo, conmigo, ¿repite? Muy bien, ok, repite conmigo, Umbrella. Repite after me, ok? Umbrella. E-rings. E-rings. Repite, repite. Solo repite. E-rings. E-rings. Cámara. Cámara. Bag. Bag. E-rings. E-rings. I-pad. I-pad. Com. Com. Glasses. Glasses. Ring. Ring. Watch. Wallet. Wallet. Ok, ya, y el anterior. ¿De la anterior? ¿De la anterior? ¿De la anterior? ¿Teníamos aquí? ¿Dónde, Tiche? La anterior. Next. Aquí, personal items. Money. Repite. Money. 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 Credit cards, credit card, driver's license, driver's license, address book, address book, calculator, calculator, com, com, keys, key, cell phone, cell phone, earphones, earphones, glasses. Ok. ¿Qué va a hacer con eso? Para la siguiente clase, el personal items lo va a mandar como vocabulario. Y el otro... Ok.